¿Qué es lo que siempre decimos en la Unión de Empresarios? Para nosotros es muy importante el tema de emprendedurismo porque lo que nosotros necesitamos es generar nuevas pymes, generar nuevos puestos de trabajo genuinos y bueno, esto es una forma de hacerlo. A su vez, más allá de los casos motivacionales o prácticos que se están desarrollando, nosotros funcionamos en la encubadora de empresas en nuestra institución, que lo que hacemos es ayudaros en el proyecto, que lo desarrollen, tratar de conseguir un financiamiento. Así que, bueno, muy contentos y esperamos seguir trabajando en este sentido. Para nosotros es fundamental acompañar al sector privado, en este caso particular, tanto la Unión de Empresarios de Jujuy como el Consejo de Ciencias Económicas son socios estratégicos del municipio. Así se declaró en un programa de nivel nacional que tiene impacto en Jujuy, que se llama Ciudades para Emprender. Así que lo que tratamos de hacer es retroalimentar las ideas, pero también poner a disposición las herramientas que tiene el municipio. Tenemos un diálogo permanente con la Unión de Empresarios. Para nosotros es fundamental apoyar este tipo de iniciativas. Así que, en este caso particular, estamos acá con nuestro equipo. Felicitarlo al Ingeniero Alonso y a todo el equipo de la Unión de Empresarios, al Consejo de Ciencias Económicas. Y sin ir más lejos, el día de ayer tuvimos una reunión con ellos, con el sector privado, poniendo a disposición distintos tipos de herramientas que tiene el municipio y también participó la provincia, para incentivar al sector privado que siga invirtiendo, que siga apostando por producir, por estar presente y generar trabajo, que me parece que es fundamental. Sabemos, como decía el Ingeniero, que estamos en un momento donde hay cierta recesión y se nota, pero aquí es cuando nos tenemos que poner creativos, cuando estas alianzas, esta estrategia de apoyo, cuanto más sólidas deben estar. Así que, bueno, a disposición y de nuevo felicitarlos porque la convocatoria es todo un éxito.